Por cierto, esta discusión se da a días, o se va a dar a días, de que el presidente Andrés Manuel López Obrador encabeza la madre de todas las marchas. ¿A qué voy? Sí, me pueden decir, ya me da hasta risa, díganme palero, aguanto, pónganme en la lista. Pero la realidad es que el pueblo está definiendo de qué lado está y la oposición también está definiendo que está dándole la espalda al pueblo. Esto es lo importante. El pueblo en la marcha también se mostraba, si bien en medio de la celebración de la música, a favor de la reforma electoral. Por ahí veía algunas pancartas contra el INE, algunos gritos contra Lorenzo Córdoba. A eso le están apostando el PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano. Y me parece esta kamikaze, ¿no? ¿Qué forma de hacer política? Le escupes en la cara al que le vas a tener que pedir el voto el próximo año y en el 2024. Triste historia la de la oposición, Julieta. Sí, fíjate, y también hay de marchas a marchas, ¿eh? Están los que marchan por defender sus privilegios y están los que marchamos con el pueblo para celebrar transformación y lucha de años. Porque no me digas que nos dejaron el camino fácil para que pudiéramos empezar la cuarta transformación de México. Pero fíjate, eso es lo curioso, que estos señores son muy poco inteligentes porque en lugar de darse cuenta que la avasalladora mayoría sigue queriendo al presidente y le reprenda su compromiso al presidente, pues, mejor deciden denigrar, deciden, pues, ofender a la gente. Deberían de estar pensando en cómo hacer que esas personas, algunas, pues, pudieran optar en un futuro por votar por ellos. Eso es la realidad. Deberían estar pensando en cómo cachar simpatizantes. Y parece que lo único que quieren es ahuyentarlos, ¿eh? No se les ve tantita conciencia de ningún tipo. Y eso refleja al final el clasismo y una oposición muy diluida y muy desmoralizada, Vicente. Ayer estábamos en la comisión de reforma política, de gobernación y de puntos constitucionales en donde se aprobó en las comisiones la reforma electoral. Porque en comisiones necesita solo mayoría simple. Pues, los discursos, pues, muy vacíos, patéticos. Fíjate, yo digo, tienen que construir una mentira. Y todo lo que dicen es mentira. Y ves a los representantes del Movimiento Ciudadano, a los representantes del PAN, del PRI, diciendo mentiras. Y esto es muy absurdo y muy, pues, muy bajo, porque la Cámara de Diputados es para defender posturas, diferentes puntos de vista, diferentes proyectos de nación, diferentes perspectivas históricas, si tú quieres. Pero no para mentir. No tienen por qué venir a mentir aquí. Una cosa es que tú pienses de un modo derechista y yo piense de una manera muy chaira, si lo quieren ver así. Pero otra cosa es que tengamos que venir a decir mentiras para ver quién me la compra. Y a eso se están dedicando la oposición aquí en la Cámara de Diputados. Yo veo seriamente que deberíamos legislar al respecto, ¿eh? Porque estamos viviendo en un tiempo de infodermia, en donde vemos, pues, muchas mentiras y muchas falsedades en redes sociales para desinformar a la población y ver ahí qué pescan. Pero es una estrategia realmente patética. Oye. Oye.